Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Personal del Centro de Atención al Adolescente trabajará en una campaña de prevención de adicciones desde el nivel de preescolar. Acudirán a los jardines de niños y primarias con proyecciones de caricaturas, así lo indicó el coordinador médico Loti Pamota Natarem. Sí, cómo no, con todo gusto. Qué buena pregunta, Marisa. ¿Por qué hay esto? El proyecto del CADE es a futuro, y no muy lejano, de empezar precisamente a visitar los jardines del niño y las primarias con caricaturas de prevención de adicciones, como lo hacen en otros países, principalmente en Chile, donde desde la preescolar empiezan a decirle al niño, esto es malo, de tal manera que a futuro son personas que prácticamente están protegidas del consumo de drogas, porque ya saben que es malo, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar, estamos trabajando sobre ese proyecto, porque el CADE realmente es para prevención de adolescentes en problemas de drogas. Sin embargo, nosotros quisimos agregar, ya que tenemos, gracias a Dios, la capacidad de poder limpiar a quien quiere, y estamos rescatando, gracias a Dios, muchos pacientes. Me entristece a veces que hay muchachos que se pierden en forma exagerada en el consumo del cristal, como que ya no hay más allá, ¿y qué pasa? Suicidios, homicidios, grandes tragedias. El núcleo familiar, te imaginarás, bien desintegrado, muchachos desaparecidos, precisamente por andar en esto, consiguiendo, consumiendo o distribuyendo drogas. ¿Las escuelas también se podrían acercar a ustedes en caso de que detecten algún problema en los jóvenes? Sí, y qué buena pregunta, vamos a pedirle a la directora de nuestro CADE y al DIF, que proporcionen a las escuelas. El CBT ya nos lo tiene, ya nos mandan pacientes ahí para, y vaya que contestamos, si están en rehabilitación, si ya salieron, como debe ser, nos están mandando pacientes que han agarrado consumiendo marihuana y otro tipo de drogas. Entonces, lo mismo haríamos en las primarias, para estar atentos. Primeramente, Dios, lo que queremos es ayudar en este cáncer social que son las drogas.